Las próximas se manas serán determinantes para definir el futuro de la cédula y el consejo de administración se reúne el próximo día 9, con la polemica sobre su domicilio social y plena effervescencia el precedente de la cédula, Luca de Mayu, remisión y reunión a sus trabajadores en la que, por primera vez, de forma oficial, el grupo automóvilístico español abrió la puerta del traslado de su cédula de Martorell, Barcelona. Sin embargo. El contenido de la misa vitrita para la escuadra toda controversia política, oír de cualquier viso de concreción que se pudiera interpretar como una velada señal de apio a la ejecutivo o a la generalitat. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en la firma automóvilística? ¿Propiedad del Grupo Volkswagen? ¿Realmente está en sus planes el traslado de su domicilio social? ¿Quería algún peligro, llegado el momento, su histórico factoría de Martorell, la mayor planda de producción automóvilística española? El texto confirmó que se dispone de un plan de contingencia, como a b c y adelanto a c y en parte de semanas, que posible por realizar la mudanza si la situación política en Cataluña de no su actividad de negocio o su estabilidad jurídica. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en Cataluña? Para la compañía, en cambio de esta social historia motivado por la búsqueda de protección jurídica y tendría sentido en el momento en el que entendemos que está inocida en el territorio en el que estamos ubicados, distaco de Mayú en la Carta. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cataluña? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cataluña? ¿De paso, de mayor risalto en el escrito el papel de C y en el tejido económico español y en la historia de su industria automóvilística? ¿Estamos absolutamente comprometidos con esta enorme responsabilidad y somos consciente de la importancia económica y social deceit en Cataluña y en el conjunto de España, de lo que nos sentimos muy orgullosos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cataluña? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cataluña? de la legalidad y, sobre todo, que la permanencia en la Unión Europea es imprescindible para garantizar su actividad. Fuentes del Grupo Automobalístico se han logrado que es plan de contingencia posible por trasladar sucede a Madrid, a la Torre de Cristal, donde está presente Volkswagen, en el caso de que se acentuó la crisis Catalana. Fuentes del Grupo Automobalístico se han logrado que es plan de contingencia posible por trasladar su actividad operativa con la normalidad. Pero una hipotética declaración unilateral de independencia, DUI, vitría comprometor su presencia en el marco europeo y en el que actualmente es su primer mercado por venda de vehículos, España. La posibilidad del traslado de sede debe ser aprobada por el Consejo de Administración. La próxima reunión se celebrará el día 9 de noviembre, distece con estas mismas fuentes. Per entonces, recurren, la situación es difícil de predecir, y que dependera del deserlo de unas acontecimientos que oscilan desde la adopción de medidas unilaterales, como la propia DUI, hasta la convocatoria de elecciones autonomicas por parte del gobierno para sortear la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Lo que no está sobre la mesa corta y medio plazo, asegurando, es el traslado de la producción, total o parcialmente, desde la plana de marta o el, una operación que supondría un engente coste económico. Actualmente, esta planta de empleo y más de 14.500 personas y produce 450.000 vehículos al año. Lo cierto es que por eso que la Cárdena ha satisfecido su principal motivación, calmará la plantilla, sámbita al constante vivienda mensajas difundidos desde los medios de comunicación. El escrito, señala Matías Carnero, precedente del comité impresa de la ciudad y precedente de la UGT de Cataluña, es una cena de seguridad y equilibrio y permita la tranquilidad de las implíos sobre el futuro de la empresa y de las inversiones. A su juicio, si opta, así, por no meterse en política y concentrarse sus recursos en deserroyar su actividad de negocio. Lo que no es el país, una edad, para que la empresa cuente con un plan b por c la crisis política catalana no tiene solución en el tiempo. Carlos del Barrio, secretario de políticas sectoriales y sostenibilidad de Cataluña de CC. U, se muestra igualmente complacido con la orientación de la misiva y considera que el texto contribuye a rebajar la atención económica en Cataluña. Sobre el futuro del domicilio social, concluye que medidas unilaterales de ambas perts, como la DUI o la aplicación del 155, perjudica en la seguridad jurídica, como la mencionada por c, y ponen en riesgo la participación de la compañía automóvilística y las próximas remesas de inversiones destinadas a las cambios de las cadenas de producción y reindustrialización, por lo que insiste y que resulta indispensable el diálogo entre las perts. Gracias. 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 Gracias.